El corazón perdido va a ser el corazón Ya lo ves que no hay dos y tres Que la vida reviene y que no se mantiene y que se yo Pero ménteme aunque sea digno y que algo quede entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Y existe el tiempo y el dolor Llévame si quieres aprender a ningún vecino sin ningún porqué Ya lo sé, qué corazón que no es, qué corazón que no siente, qué corazón que no siente, qué corazón que no siente, qué amor Pero si sabes que es lo más profundo de mi alma, así que atiéndolos Por creer en ti, por fue de la ilusión y en lo que yo decidí ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién te va a negar a sus emociones? ¿Quién te va a pedir que te abandone? ¿Quién te va a dejar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién te va a engender? ¿Quién te va a abrir que te abandone? ¿Quién te va a dejar esta noche si jueguemos? ¿Quién te va a dejar esta noche si me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién te va a curar el corazón partido? Y nos va a ser corazón perdido Y nos va a ser corazón perdido No solamente aquello que te sobra nunca me comparte Si no la niña se lo Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejaste de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me va a parar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién se va a dar la deprima veras ese enero? Y no hay nada para que juguemos Dime si nos llevas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y no hay nada para que juguemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!